hay que subir la tapa por encima de la botella muy bien y ahora de nuevo hay que bajar la tapa desde la botella si eres capaz de hacerlo solo en tres intentos te ofrezco la próxima ronda no obstante si no eres capaz me pagas la ronda a mi, de acuerdo? la ronda a mi, de acuerdo?